Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que a mansalva y cobardemente Me dieron la muerte Y un gronvil estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenía Sus enemigos y la policía Punta de bala, lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenía en el cuerpo Catorce balazos En Broadville estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado de ahí se fugó Se vino a Reynosa su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de Reynosa Salado americano Tus cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Mi fiel pistolero De Chito Calo 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 Te vas de Reynosa su